La mañana de este martes, un incendio registrado en la colonia Constituyentes de Querétaro, al sur de Morelia, consumió el segundo piso de una vivienda. Por fortuna, solo se registraron pérdidas materiales. Poco antes de las 11 horas, los bomberos fueron alertados por vecinos del lugar que en la planta alta del domicilio marcado con el número 155 de la calle de Cornelio Ortiz salían llamas y una fuerte cantidad de humo, por lo que acudieron al lugar para atender el siniestro. Los bomberos municipales lograron sufocar las llamas de este incendio, provocado al parecer por un cortocircuito que ya había consumido en su totalidad dos cuartos y comenzaba a propagarse a un tercero. En el lugar no se registraron víctimas que lamentar. Para Cualtar TV, Sandra Saenz.